Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando la Declaración de Fe número 8 de la Iglesia de Dios. Hoy vamos a ver si la observancia del sábado es sólo para los judíos. Una gran cantidad de cristianos, la mayoría de ellos de hecho, rechaza el sábado, la observancia del sábado. Y uno de los elementos que muchos de ellos incluyen es que el sábado era parte de la ley y la ley era sólo para los judíos. Pero quédense en este estudio y meditemos si realmente el sábado era sólo para los judíos. Basado siempre en nuestro estudio de doctrina en esto creemos. El sábado no fue afirmado primero en la ley. Comenzó como uno de los primeros hechos creativos del Señor al final de la semana de la creación. Dios dio comienzo teniendo en mente el beneficio del hombre y continúa con ese propósito. Lea usted Génesis capítulo 2. Ahí dice que Dios reposó, que Dios descansó el séptimo día y lo bendijo y lo santificó. Sin embargo, a pesar de que eso ocurrió antes, imagínese, eso ocurrió justo con Adán y con Eva al principio de la creación. No existía ninguna nación todavía. Sin embargo, el sábado fue incorporado a su ley, ya como ley, y fue dado como un mandamiento a una gran multitud de toda clase de gentes y a los israelitas. Sí, porque junto con los israelitas, no solo habían israelitas, había gente de otras naciones que también se fueron con ellos cuando ellos salieron de Egipto. Guardarlo está bien ilustrado en las enseñanzas y prácticas de Jesucristo. Usted tendrá que leer los evangelios y ver qué hacía Jesús cada sábado y verifiquenlo, ¿verdad? Y también en el evangelio de la gracia predicado por los apóstoles en su nombre. Vea usted también si lo siguieron practicando los apóstoles, los discípulos de Jesucristo. Si ellos siguieron haciéndolo, usted va a encontrar que sí, usted nada más verifiquenlo en la escritura. Ya hemos explicado eso antes en esta misma serie de presentaciones. Búsquelo y pueda usted cerciorarse de lo que estamos diciendo. No lo vamos a repetir otra vez ahora. Cuando Jesús dijo en Marcos 2.27 que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, para el hombre incluía a toda la humanidad. Jesús nos dijo el sábado fue hecho por causa del judío, por causa del israelita. Que es el punto aquí que estamos reflexionando. Si era solo para los judíos. Pero Jesús fue bien claro que el sábado fue hecho por causa del hombre, del ser humano en general. Cuando el sábado fue hecho y santificado, la nación de Israel todavía no existía. Ni tampoco el pueblo que después fue llamado judío o el pueblo de los judíos. Fue conocido por cerca de dos mil años después de que el sábado fuera diseñado por Dios como día de descanso para el hombre. Es decir, tardaron dos mil años aproximadamente en que el sábado fuera ya a ser mencionado en un conjunto de leyes. Y Dios lo había dado antes de que existiera pueblo alguno. Además, los diez mandamientos que incluyeron el sábado, por supuesto, fueron hablados y mandados para ser observados. Tanto por Israel como por los gentiles que salieron de Egipto con ellos. Dice, si vemos en Éxodo capítulo 20, verso 10, que es justo donde están los diez mandamientos. Dice más, el día sábado será para Jehová tu Dios y no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios estaba incluyendo a los extranjeros. ¿Por qué Dios incluyó a los extranjeros? A guardar el sábado porque nunca estuvieron los no judíos fuera de los pensamientos de Dios. Si vemos también en Isaías capítulo 56, versos 6 y 7, dice, Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Ojo, que los cristianos no estamos sirviendo a otro Dios. Estamos sirviendo a Jehová. Así que, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Eso dice el Señor, que todos los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen su nombre. Si usted es un creyente cristiano, usted es un seguidor de Jehová. Y por lo tanto, este mandamiento también es para usted. También, si vemos ya en el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, Sí, pero eso es el Antiguo Testamento. Como que si el Antiguo Testamento fuera basura. Discúlpeme, pero así me suena cuando alguien me dice a mí, Pero eso fue el Antiguo Testamento. ¿Y qué es el Antiguo Testamento? Es palabra de Dios. No me vengan a decir que no sirve para nada. Dice en Hechos capítulo 13, versos 42 al 44, Ahí dice que en Antioquía, si usted lee los versos anteriores, Que en Antioquía, Pablo estuvo presentando el Evangelio, Predicando el Evangelio a los judíos en la sinagoga. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, dice el verso 42, Los gentiles le rogaron que el día siguiente, Que el día sábado siguiente, dice, les hablasen de estas cosas. Fíjese qué curioso. No fueron los judíos los que dijeron, regresa el próximo sábado. Fueron los gentiles, los no judíos, Los que dijeron que regresaran el siguiente sábado, Para seguir predicando de esas cosas. Y despedida la congregación, dice el verso 43, Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, Siguieron a Pablo y a Bernabé, Quienes hablándoles, les persuadían, A que perseverasen en la gracia de Dios. Y mire usted qué maravilla, el verso 44, Y el sábado siguiente, se juntó casi toda la ciudad, Para oír la palabra de Dios. Y si usted continúa viendo en Antioquía, La práctica de hacer las reuniones en sábado, Continuó en Antioquía, en un pueblo de gentiles, En una iglesia que fue, Que estaba integrada por una gran cantidad de gentiles. Así que mis hermanos, Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Encontramos la confirmación de que el sábado, No es sólo para los judíos. Esa es una mentira, Que muchos simplemente no la verifican, Pero la siguen repitiendo, Y la predican desde los púlpitos. Pablo categóricamente, Respaldó el sábado, Con los cristianos, Afirmando que la ley se confirma, Por la fe, es decir, Los judíos tenían la ley, Pero no tenían la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos la fe en Jesucristo. Y a esa fe, Le agregamos obediencia. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos de Dios. La ley de la cual Pablo habla, Incluía los diez mandamientos. Como usted puede verlo, En Romanos capítulo 7, Verso 7, Y en Romanos capítulo 13, Verso 9. Verifíquelo ahí usted. Chequéelo en su Biblia. Romanos 7, 7, Y Romanos 13, 9. Santiago también afirma, La importancia de guardar, Los diez mandamientos. En Santiago capítulo 2, Versos 10 y 11. Donde él explica, Que quebrar un punto de la ley, Quiebra toda la ley. Él ilustra esto, Al mencionar dos, De los diez mandamientos. ¿De qué está hablando Santiago? Como que fuera la ley. Está hablando de los mandamientos. Así que no estamos hablando de ir a sacrificar corderos. No estamos hablando de la ley ritual. Estamos hablando de la ley de los diez mandamientos. De eso estamos hablando. Y el sábado es uno de esos diez mandamientos. Entonces Santiago muestra que el decálogo es una unidad. Entonces Santiago y Pablo afirman, La validez del sábado. Sus reuniones con judíos y gentiles, En y fuera de las sinagogas, Demuestra el respeto continuo por el cuarto mandamiento. El sábado semanal todavía se refiere al séptimo día de la semana. No a ningún otro. Y el séptimo día de la semana que Dios dio. Porque hoy el séptimo día. El primer día de la semana le llaman séptimo. Porque el domingo es el primer día de la semana. Pero bueno, ese es el que la gente descansa hoy. Pero ese no es el que Dios mandó. Así que adorar a Dios. En el día que Dios no mandó. Pues Dios recibe toda adoración. Pero no significa que con eso usted está cumpliendo el mandamiento de Dios. Porque él no mandó a guardar el primer día de la semana. Él mandó a guardar el séptimo día. Ese es su mandamiento. Todavía es santo y permanece como un mandato de Dios para todo su pueblo. Como debe observarse, el sábado no es para que nosotros lo determinemos de acuerdo a nuestras preferencias individuales. Sino de acuerdo a guías y ejemplos bíblicos. Esas guías reenfocan nuestros pensamientos y palabras hacia Dios y su palabra. En vez de nuestro trabajo usual, nuestros pensamientos y placeres. Es un tiempo santo diseñado para adorar y tener comunión con Dios y sus hijos. Para que todos podamos aprender a disfrutar completamente de sus bendiciones. El sábado no era para los judíos exclusivamente. El sábado también es para usted que no es judío. Si no lo quiere hacer, pues bueno, no lo haga. Pero la palabra de Dios es bien clara. Y Dios mandó a que los extranjeros también lo guardaran. Y que los hijos de los extranjeros que quisieran seguir a Jehová. Y que guardaran su sábado. Entonces, él también los haría parte de su pueblo. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Si la Biblia no le interesa a las personas. Pues bueno, eso ya no es problema de nosotros. Pero eso lo dice la Biblia. Ya cualquier otra cuestión que la gente busque, se invente. O textos bíblicos fuera de contexto. Pues bueno, eso ya solo son argumentos humanos. La Biblia es lo que debe regirnos a nosotros. Si es que creemos que la Biblia fue dada por Dios como su palabra. Ahora, si no, pues si es solo una historia, como dicen los ateos. O un conjunto de historias o de fantasías. Pues bueno, si es un conjunto de fantasías. Compre un libro de Harry Potter y crea lo que usted crea. Pero si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Pues bueno, déjese guiar por la Biblia. Por la palabra de Dios. Soy Oscar Mata. Es un gusto estudiar con ustedes. La Biblia es la Biblia. La Biblia es la Biblia. La Biblia es la Biblia. Gracias por ver el video.